En las más de mil hectáreas de tierra de la unidad básica de producción cooperativa 14 y medio de las 1009 en Río Cauto, se fomentan producciones diversas. Poseen ganadería, vacuna y ovina, cultivos varios, caña y granos, fundamentalmente arroz. Tenemos un sistema de trabajo que es por brigada y por colectivo de trabajo. Y esa es una de las formas que hemos logrado que se incorpore un poquito más la fuerza y se trabaje lo que hay que trabajar. Los trabajadores desde temprano nos ponemos aquí en el surco y todo lo que hay que hacer lo hacemos de conjunto, entre todos. Y la labor sale día a día. Y no fallamos. ¿Pero por qué? Porque queremos producir hoy, mañana y siempre y todos los días. El quehacer de estos hombres y mujeres acerca alimentos a las familias propias y a los pobladores de la zona. Nosotros aquí en esta parte tenemos principalmente maíz, calabaza, boniato, plátano y otra parte principalmente de la parte del arroz. Tenemos unas cuantas hectáreas vinculadas, 82 hectáreas vinculadas del arroz. Bueno, la gente cuando hay producciones que comenzamos a vender en el barrio principalmente el 14 que es el que atendemos, la gente está contenta porque hay necesidad y la gente acepta lo que se le vende a un buen precio. Nosotros tenemos un barrio vinculado aquí que pertenece al Consejo Popular Bado de Riesos, que es el 14 y medio con 584 habitantes que tenemos que surtir de lo que es la parte de vianda, hortaliza, grano, cárnico. Desde su fundación, la VPC 14 y medio tiene como objeto social el cultivo de caña de azúcar y las producciones agropecuarias. A pesar de situaciones climáticas e insuficiencias coyunturales con la fuerza de trabajo, siguen adelante. No tenemos completa la fuerza de trabajo, tenemos total 86 trabajadores en directo y directo a la producción. Nos viene faltando entre 15 y 20 trabajadores más para tener la plantilla completa. Yo siendo obrero agrícola directamente al surco me siento satisfecho. Si vamos a nuestros barrios, casi el 20% del personal, principalmente joven, no se dedican a trabajar y no quieren trabajar. Esa es una de las cosas que nos afecta. Incluso tenemos que buscar trabajadores de otras partes por ese mismo objetivo que el personal que nos rodea no quiere trabajar. Principalmente jóvenes, que es la fuerza ideal que teníamos que buscar. Tenemos un salario, por lo menos el salario fijo que tenemos es todos los meses y bueno, a veces no lo tenemos por situaciones, pero cuando nos van a pagar, nos pagan lo que nos deben y está todo en orden. La cooperativa 14 y medio está como en el centro de un mundo verde donde la prioridad es producir alimentos. Ojalá les vaya bien siempre, porque producir en las condiciones actuales es difícil, pero brinda frutos y satisfacciones. Alfredo Brito, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.